Música Hola que tal, bienvenidos a Original y Copia Un programa donde encontrarás un poquito de la mucha y muy buena música que se hace en el mundo Hoy vamos a comenzar nada menos que con Forget You, un sencillo del cantante norteamericano CeeLo Green Lanzado en 2010 e incluido en el álbum The Lady Killer Forget You ha sido desde su lanzamiento una canción de mucho éxito, versionada por muchos artistas Hoy vamos a ver la versión de la popularísima serie Glee, transmitida en Cuba como El Coro Original y Copia, comenzamos bien arriba I see you drive around town with the guy I love And I'm like, forget you I guess the change in my pocket wasn't enough I'm like, forget you Yeah, I'm sorry, I can't afford a Ferrari But that don't mean I can't get you there I guess she's an Xbox and I'm more an Atari But the way you play your game ain't fair I pity the fool, who falls in love with you Who thinks she's a gold ticket, just thought she should know it Oh, I got some news for you Yeah, go on and tell your little girlfriend I see you drive around town with the guy I love And I'm like, forget you I guess the change in my pocket wasn't enough I'm like, forget you and forget him too Said if I was richer, I'd still be with you Huh, now ain't that some shit Ain't that some shit Y aunque hay dolor en mi cabeza, I still wish you the best Never forget you Now baby, baby, baby Why do you wanna, wanna hurt me so bad? So bad, so bad, yeah I tried to tell my mama But she told me this is one for your dad Yes, she did Why? Why? Why, baby? I love you I still love you Baby, drive around town With this guy I love And I'm like, forget you Forget him I could still change in my pocket Wasn't in love I'm like, forget you And go get him, Susan If I were richer I'd still be with you Now ain't that some shit I've got this pain in my chest Sino que a lo largo de las generaciones Ha quedado marcada en el gusto popular En el 2012 a este proyecto Se unió el ballet Liz Alfonso Para crear el musical Amigas Un proyecto que rompió las barreras De la aceptación del público En el teatro Karls Maxx Esta vez en las voces de Ivette Cepeda Sori Niurka Reyes Y Maureen Isnaga El clip de Mis Recuerdos Fue creado para promocionar el espectáculo Y ha servido desde entonces Como un perfecto embajador De la música cubana en el mundo Aquí en Original y Copia De Mis Recuerdos Disfrútalo De Mis Recuerdos No quiero yo ni hablar Ni una palabra Voy a pronunciar No quiero yo ni hablar Que de Mis Recuerdos No quiero yo ni hablar Que ni una palabra Voy a pronunciar Que si vuelves Yo te repito No mi amor Los recuerdos No me dejan aceptar Te fuiste solo Y no era la hora Mi amor Yo no quiero pensar más Todo lo que yo sufrí Yo no quiero pensar más Como te fuiste de allí Mi amor Te fuiste solo Y no era la hora Y no era la hora Mi amor Yo no quiero pensar más Todo lo que yo sufrí Yo no quiero pensar más Como te fuiste de allí Mi amor Yo no quiero pensar más Yo no quiero pensar más Mi amor Mi amor Lose Yourself Es una emblemática canción Oscar a la mejor canción original Y se encuentra ubicada en el meritorio puesto 166 De una lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos Según la revista Rolling Stone Sencillamente Sin palabras Hoy le traemos una versión Donde se une la artista y youtuber J.Fla Con el coro gospel Selected by God Y como invitado especial Nada más y nada menos que Eminem Para hacer un homenaje a la ciudad de Detroit Y así cerramos el programa de hoy Con Lose Yourself Y recuerda Si es buena música De seguro tiene versión Y si la tiene Aquí la podrás encontrar En original y copia Nos vemos Y si la tiene ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!